El rasgo característico de la puya es el reto o el desafío. Los gaiteros de San Pelayo vienen ahora con la puya titulada Compadre, si usted es mi amigo, présteme a su mujer. Los gaiteros de San Pelayo son agricultores de Córdoba. Antiguamente los gaiteros eran quienes animaban los bailes cantados y los fandangos. Ahora lo hacen las bandas. Aquí están los gaiteros de San Pelayo con la puya anunciada. ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, te invito al quinto festival del forro en San Pelayo. Cuando vayas a Pelayo, cuando vayas a Pelayo me tienes que acompañar al festival del forro, al festival del forro que no es lo tradicional. Cuando vayas a Pelayo, cuando vayas a Pelayo me tienes que acompañar al festival del forro, al festival del forro que no es lo tradicional. Para que tenga buen amigo, venga a festival conmigo. Que venga buen amigo, venga a festival conmigo. Para que tenga buen amigo, venga a festival conmigo. Para que tenga buen amigo, venga a festival conmigo. Que venga buen amigo, venga a festival conmigo. Que venga buen amigo, venga a festival conmigo. ¡Gracias!